¿Qué son las ovejas eléctricas? El nombre nació de toda una escena musical. El ícono de la escena musical electrónica es la película de Blade Runner y se basaron en el libro de Philip K. Dick de Sueñan los androides con ovejas eléctricas para hacer el guión de la película. Entonces digamos que ya hay íconos generales dentro de la escena electro y uno de ellos es esa película y pues por algo le pusimos ese nombre a las ovejas eléctricas. Ahora, principalmente lo primero que hacen las ovejas eléctricas o que hacemos como ovejas eléctricas es un programa de radio, de radio libre, en radios libres como... La primera fue la H99, la radio del CCH Oriente en la huelga de la UNAM. Era un programa de electro nada más y pues quien la hacía en un principio era yo, nada más. Pero después se acabó la huelga y lo quisimos seguir haciendo y de ahí nos arrancamos a hacerla en otras radios libres como fue en esa radio en Ciudad Nesahualcóyotl, como fue en Radio Guadalupe a través de internet, radioguadalupe.com. Y bueno, teníamos intención de seguirlo haciendo en otras estaciones, tanto de radio libre como radio comunitaria, como, no sé, la voladora radio o la que huelga, etc. Pero, pues de alguna forma, como también estamos estudiando y haciendo otras actividades, pues paramos un poquito la actividad y aparte porque no teníamos recursos, entonces, pues de ahí nos arrancamos a hacer ya eventos y también a hacer fiestas, a hacer DJs. Sería en cuestión de qué es lo que proponemos, no tanto el estilo de vida, porque me imagino que el estilo de vida, ¿no? Pero más bien, ¿cuál es la propuesta, no? Pero, o sea, porque tiene mucha de ironía, el programa de radio tiene mucha de ironía, el desgaste de la sociedad y aparte, pues, también romper esquemas de música. Y eso entonces es lo que podrías responder, más o menos, en la vida. Más bien, un estilo de vida. No como un estilo de vida, más bien, solo como una estética hacia la vida. No realmente es un estilo de vida. Es una propuesta estética que parte de la ciencia ficción, más desarrolladamente en CyberCon, por ejemplo. Partimos de una realidad que es que vivimos en México y en la Ciudad de México, que tiene una condición social muy particular.